Música Cuando vuelvo a mi cuerpo a la vieja de la pena El mar con otra que fuera donde pasé mi niñez Me transformo en el tiempo y es como un sueño real Y tan solo de pensar mi mar con los recuerdos Ya no existe, no va a dar Donde mi padre se llama la mano a su marrón A todos los perrelogos que se llaman Y se escucha que estiriente canto lo que me lo harán Si a su viejo me salta en el solitario al lado de la casa Donde su viejo me gusta su muerte en su soledad El padre santo al muerto de un pequeño aburrido Se va ganando a los vidos de poza de Maragel Y solo queda de ver el padre que te atrevea Y el padre continúa con sus manos encadecidas Por eso, cuando vuelvo a mi pueblo El encargo desde San Bernardino Para conocer el destino Y no volver a quedarte soledad Y así nos vamos, nos vamos, vamos Muchísimas gracias Gracias